Gracias por ser mi heroína y ayudarme cuando las cosas no me salen bien. De tu mano voy más segura. Gracias mami por estar en Piti y por todo tu amor. Te amo mucho mamá. Gracias por hacerme más responsable y ordenado. Eres la mejor. Gracias por sacarme una sonrisa cuando estoy desanimada y por ser mi ejemplo a seguida. Aunque hagan en travesuras, gracias mamá por amarme tanto eres mi mejor amiga. Gracias por ayudarme a cumplir un sueño que me inspira a seguir creciendo. Mamá, gracias por enseñarme la importancia de la lengua de señas y el respeto a los demás. Eres mi ejemplo. ¡Felicidades de la madre! ¡Felicidades de la madre! ¡Felicidades de la madre! ¡Gracias!